Hidalgo Noticias MX presenta. Hay personas de la tercera edad donde únicamente les entregan un delantal para que puedan trabajar de 8 a 10 horas con un sueldo cero pesos. Estas personas en épocas navideñas ganan entre 100 y 200 pesos en la Navidad o cuando se acercan estas temporadas altas. Y en temporadas bajas apenas se ganan 30 o 50 pesos diarios. Además, hay entre 2.5 millones de personas que están en el INVO, no tienen acceso a ninguna pensión y tampoco han alcanzado todavía el presupuesto que usted les otorga bimestralmente de su proyecto de gobierno. ¿Qué van a hacer con estas empresas, presidente? Sobre todo Walmart, que está obligada a pagar sueldos altísimos en relación con lo que se paga aquí en México y en Estados Unidos. Y que aquí finalmente vienen a violentar los derechos de los trabajadores y su gobierno siempre ha defendido esta parte, este frente. Y además son personas que ya están grandes y que son el tronco de la sabiduría de este país que tenemos ahora. ¿Qué va a hacer su gobierno con los abusos de estas empresas que además Walmart obtuvo 68 mil millones de pesos de ganancias nada más el año pasado y 38 mil la mexicana Soriana? Bueno, dos cosas. La pensión adultos mayores es universal. Es para todos. Para adultos mayores, pobres y ricos, porque es una recompensa al adulto mayor por su trabajo, por lo que ha aportado al desarrollo del país. Aunque tengan recursos económicos, tienen ese derecho y es para todos. Esto incluye a jubilados, a pensionados, del Issste, del Seguro, a todos, ocho millones o un poco más de adultos mayores que están recibiendo ya este apoyo. Aprovecho para decirles a los adultos mayores que tienen esta pensión que va a ir aumentando de acuerdo a la inflación, ya que ya va a ser un poco más el año próximo. Ya no los dos mil 550 bimestrales, sino va a aumentar de acuerdo a la inflación. Es algo que estamos ahora gestionando para el nuevo presupuesto del 2020. Lo otro que planteas tiene que ver con la justicia laboral y se debe de presentar una denuncia por no pagar un derecho justo, digo, por no pagar un salario justo y que no se den las prestaciones. Eso lo pueden hacer, incluso hasta la Secretaría del Trabajo puede intervenir. Seguramente te van a buscar de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde. Presidente, eso está más que evidente. Yo no estoy diciendo que es su gobierno, eso se ha venido haciendo desde secciones anteriores. Llevan prácticamente 10 años esas personas, porque antes quienes fungían como cerillos eran los chicos menores de edad y que tenían tiempo después del colegio a ganarse unos pesos. Lo hacían como divertimento quizá, pero hoy esas personas de verdad que vienen de una situación paupérrima, están enfermos, no tienen acceso a ningún tipo de seguro, no tienen ni paramedicinas y es la violación del grupo Walmart en nuestro territorio. Yo creo que en México se deben aceptar las inversiones extranjeras, pero no permitir los abusos. Bueno, con lo que estás denunciando, tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo. Va a intervenir la Secretaría del Trabajo. Pero lo más importante de todo es que ya se hizo la denuncia aquí. Ya se sabe que puede existir, para no sentenciar a priori, esta gran injusticia en contra de adultos mayores, de parte de Goldberg. Ya va a intervenir la Secretaría del Trabajo, porque todos los seres humanos tienen derecho y el derecho a un salario justo es un derecho consagrado en la Constitución. Pero además, ayer, ayer, ayer hablamos del Código de Ética de las Empresas. Entonces, Goldberg creo que pertenece o debe de estar en esta agrupación de Estados Unidos que suscribió el Código de Ética al que hemos hecho referencia, en donde se le pide a los empresarios que no sólo tengan como objetivo la utilidad, la ganancia, sino que se le dé una atención justa a sus trabajadores. Es más, el lunes quiero presentar ese código aquí, porque también se habla de el cuidado del medio ambiente. Este es un código de ética para el sector empresarial en Estados Unidos y la agrupación que define esta nueva norma de comportamiento puede estar… en ella puede estar afiliada a Walmart. Entonces, vamos a verlo. Walmart no ha sancionado hace 10 años en Estados Unidos. Sí. Por favor, inclusive estaba metido Graco Ramírez. Sí, pero ese es otro asunto. Pero vamos a ver esto, porque yo estoy seguro que sin necesidad de denuncia, aunque puede proceder, nos están escuchando los directivos de Huelva y a lo mejor de esta forma se hace justicia. Vamos a esperar.